Y yo no les puedo explicar lo cansado que estoy, lo saturado que estoy, harto, harto. Es un ciclo sin fin de un independiente que ya me cansó, me saturó, me colmó. Lo digo con pesar porque amo independiente, como vos que estás del otro lado, porque no voy a dejar de seguir independiente, porque no voy a dejar de ser hincha independiente, no voy a dejar de cubrir independiente, no voy a dejar de hacer videos independientes, no voy a dejar de hacer periodismo. Pero quizás a vos también te pasa lo mismo que me está pasando a mí en este momento. Me replanteo todo, todo. No sobre el fanatismo o sobre el amor o la pasión. Pero realmente digo, ¿vale la pena? Seguir sentándome tres, cuatro veces por semana, analizar, hablar, opinar, buscarle la vuelta, sacar números, ilusionarme, buscar información, transmitirle a ustedes esa información, indagar. ¿Vale la pena? ¿Por qué este ciclo parece no tener fin? De un independiente que promete que está a la puerta, que parece que va a dar el salto, que tiene la chance al alcance de la mano, y después hace todo lo posible para desmoronar eso. Y todo lo posible para levantar a rivales que están muertos, derrotados, tirados en el piso. Pero esto yo lo he visto ya, no sé cuánto, no sé. Treinta veces. Cincuenta veces. Y llega un momento en el que me pregunto realmente, ¿vale la pena? Invertir tanto tiempo. Tanto corazón. La respuesta probablemente en este momento no la tenga, y dentro de unas horas sea, sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Pero no puedo careteárselas. ¿Cómo hago para sentarme y grabar un video sin volverme loco? Sin enojarme. Sin sacarme de quicio. Después de lo que acabo de ver. Después de estar horas y horas y semanas charlando y analizando que si Independiente gana en Rosario, puede meterse en la Copa Libertador y pelear, y convencerme a mí mismo e intentar convencerlos a ustedes de que esto es posible, porque los números te dan la posibilidad, porque la liga te da la posibilidad, porque el resto, que no me interesa analizarlos en profundidad, hace las cosas igual, tan mal como Independiente, y te permite todavía tener vida. Pero después ves lo que hace Independiente en la cancha de Niels, y te preguntas, ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Vale la pena esto? A los 40 segundos del juego, pierde la pelota a los en la mitad de la cancha. También Pérez queda un metro y medio atrás de su rival, lento, achanchado. Es el tren Independiente. Hace un penal con la rodilla en que yo seguramente a mí en Pérez Díaz lo quise. Fue inevitable. A los 40 segundos, se cae todo. Se rompe cualquier papel. contra un Niels al que hoy tuvieron que requisarle las plateas porque la gente quería prender fuego a la cancha. Y a los 40 segundos del partido, Damián Pérez le da un penal a Niels para que Vaniga lo transforme en gol. ¿Y dónde queda todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que prometen los jugadores? ¿Dónde queda el discurso futbolístico de Bacari? Porque después el Independiente tuvo 3-4 situaciones de gol claras. Para mí Hoyos, el arquero rival fue la figura. Le tapa a una Tarsia, le tapa a dos a Hidalgo. Pero vos ya arrancás la tarde-noche con un mazazo en la cabeza que te deja tonto. Y empieza a transformarse todo cuesta arriba, tal y como muchos lo imaginamos. ¿Por qué esta historia de Independiente levantando equipos muertos la vimos muchas veces? Porque es un ciclo que lamentablemente parece no tener fin. Y esta clase de partidos son los que uno utiliza para pensar todo. ¿Por qué nos dirige la gente que nos dirige? ¿Por qué tenemos a los dirigentes y a las comisiones directivas que tenemos hace tantos años? ¿Por qué Independiente trae un técnico que dice una cosa y después hace la otra? Que promete un estilo y después te da todo lo contrario. que dice que va a cuidar a los chicos y que lo va a potenciar y después los usa faltando 5 minutos, los expone y el titulado te lo pone a Damián Pérez y lo pone a Dirastorza faltando 5 minutos. ¿Tan malo es Dirastorza al lado de Damián Pérez y Esporle? ¿Tan mal está Millán? ¿Tan malo es Millán? ¿Vos decís que no sirve nadie Independiente para que termine jugando Tolosa que le dieron la chance y así como se la dieron como dije en mi último video le dieron la chance y la devolvió así como quien devuelve un pase de volei. ¿Por qué juegan los jugadores que juegan en Independiente? ¿Por qué tenemos a Damián Pérez a Lazo que se fue expulsado sobre el final enojado? Lazo no puede jugar más con la camiseta Independiente ya está Marcone que yo hasta hace dos meses atrás dije bueno si arreglan la plata quizás le puedan renovar ojalá que no le renueven a Marcone hoy en emoción violenta ojalá que no le renueven no sirve como capitán ya no sirve como 5 no te da nada después Tarsia le pone ganas si algo le pone ganas yo no sé si es que el contexto no nos ayuda pero si vos tenés 5 pelotas 6 pelotas paradas en el primer tiempo no puede ser que solo una vaya a la cabeza de tu compañero vos tenés 6 corner en el segundo tiempo no se pueden ir dos por afuera de la línea y no me vengan con la excusa de que tenés poco espacio que la gente de Newell te tira cosas y yo sé que muchos van a estar enojados con el árbitro porque la verdad es que hoy más allá del penal que para mí estuvo bien cobrado el segundo gol yo no sé si entró o no entró la pelota tenemos el VAR al recontrapedo en Argentina al recontrapedo tenemos el VAR porque no hay una sola cámara que te diga si la pelota entró o no entró tendrían que haber expulsado a un jugador de Newell en el primer tiempo por doble amarilla no lo hizo y después Newell que bien por Newell dejó que se juegue en 20 minutos en el segundo tiempo el árbitro da 10 minutos y después tendría que haber dado 5 más y colabora con todo el malestar que hoy acumulamos no es Merlo el responsable que Independiente haya perdido eso quiero dejarlo más que claro pero tampoco te ayuda tampoco digamos colabora con un normal desempeño del partido y la verdad que yo digo ¿dónde está la idea la idea de Bacari más allá de los pelotazos más allá de terminar siempre lateralizando para ver si algún volante o algún extremo o Vera o Pérez pueden tirar un centro a la cabeza que nunca llega a ese centro muy rara vez llegas uno de cada 60 ¿dónde está el juego que me prometieron? ¿dónde está el equipo que iba a jugar con el cuchillo entre los dientes? si cada vez que sale de la cancha de Independiente parece que el equipo dejó la sangre en Villa Domínico yo lo vengo remarcando cuando Independiente juega de local no juega mejor pero juega con más ganas quizás por la presión por la vergüenza quizás porque lo están mirando 45.000 personas ahí ahora cada vez que Independiente sale a jugar de visitante juega con un con una fiaca juega con un desgano Independiente sale a la cancha y lo digo porque pasó contra Tigre contra Belgrano contra Sarmiento contra Huracán contra Nules y si mueve más para atrás también hay más partidos contra Instituto contra Independiente Realidad de Mendoza sale que nada bueno jugamos así nomás desperezándose algunos riéndose con el árbitro otros diciendo bueno le doy un pase al compañero y si se me va al lateral no pasa nada otros tirando un centro a primer palo que no llega nunca a que sea un jugador Independiente otros tirando un córner por afuera y bueno total total vamos el próximo partido de local la gente nos aplaude cuando hacemos el saludo histórico por respeto la barra canta un día me dijo mi vieja no pasa nada y hasta quizás sacamos los tres puntos otra vez ganamos y otra vez una semana que nos ilusiona entonces de visitante lo tiramos al partido total que les importa a los jugadores si el año que viene la mitad del plantel ni siquiera va a estar para jugar ni la sudamericana ni la libertadora ni nada entonces ya casi que no me da ni enojarme y no hay nada más feo que ya ni siquiera enojarte que la desilusión que el desgano que el cansancio que el hartazgo que la saturación no hay nada peor que eso porque después de eso ya no queda nada después de eso estás vacío porque incluso cuando te enojas por lo menos bueno te enojas porque tenés alguien con quien enojarte acá ya llega un momento en el que decís bueno ya estoy cansado independiente de esto que pasa en independiente no del club no del escudo no de la historia no de lo que somos como institución de esta realidad de este presente estoy cansado cansado de decir bueno a ver si le dan unos minutitos a tal jugador y entra y se gana el puesto y después entra y no se gana nada del puesto ni el que está adentro ni el que está afuera bueno un técnico que promete una idea ambiciosa de ir a atacar de tratar de jugar de poner la pelota por el piso y viene el técnico que venga Tevez Cieliski Stilitano mirá los nombres que estoy dando Bacari todos los técnicos que son la respuesta del porqué también son la respuesta del porqué Independiente está como está y juegan a ver qué pasa de rebolear la pelota y con esquemas que hace 10 partidos que este esquema no sirve que no le da Independiente una conexión en la mitad de la cancha que no permite tener un mediocampo ni aguerrido ni que ponga huevo ni que juegue al fútbol y el técnico no lo ve y se encasca y le da y le da y le da y le da y prueba con uno y prueba con el otro no le sale con ninguno el técnico no tiene una sola idea de decir este es el equipo de Bacari por esta idea y después ya lo dije en un video hace muy poquito hace 3-4 días atrás con Cevani no te va a pasar algo distinto con Damiani no te va a pasar algo distinto con Montaña no te va a pasar algo distinto con Ritondo no te va a pasar algo distinto con Siacaluga no te va a pasar algo distinto con Lema no te va a pasar algo distinto con Expósito no te va a pasar algo distinto con los que estuvieron con Cantero no te va a pasar algo distinto con los que estuvieron con Moyano no te va a pasar algo distinto y con los que vinieron nuevos hace menos de dos años y bueno algunos algunos de los que laburan mucho ya están cansados, ya están desgastados y otros de los que no laburan mucho y hacen mucha maldad cada vez ganan más terreno y más espacio entonces quizás Independiente se termina clasificando a la Sudamericana porque todavía los números le dan y porque sobre todas las cosas le quedan dos partidos de local contra Atlético de Tucumán y contra Central Córdoba donde insisto de local yo siento que la cosa cambia por la presión porque vos no podés volver a jugar como jugaste de visitante ahora esta clase de partidos son los que a mí me hacen replantearme todo en lo personal y en lo individual adentro del club estoy desilusionado decepcionado triste amargado agotado agotado de un Independiente en el que los jugadores se trastabillan de un Independiente en donde me quisieron hablar de una soledad defensiva que hoy Newell le generó cuatro situaciones de gol claras Independiente de un Independiente de donde el técnico pone jugadores que ya demostraron que no pueden seguir jugando con la camiseta de Independiente y el técnico está aferrado a esos jugadores y yo que trato de manifestar que para mí Bacari no lo pone ni a Lazo ni a Damian Pérez ni a Marconi porque alguien lo manda porque un representante amigo lo manda a veces siento que hace todo lo posible por dejarme como un idiota y por darle la razón a los que yo creo que al final no tienen razón pero hace todo lo posible para que parezca que sí porque qué te da Lazo qué te da Damian Pérez qué te da Marconi y puedo seguir de así para adelante perdí Independiente 2 a 1 y a veces estas situaciones marcan más allá del resultado final estas situaciones marcan pero a veces me voy con la sensación de que no pasa nada pierdan contra Newell 2 a 1 revivan al muerto que no pasa nada muchacho no pasa nada quién se va a despertar quién va a levantar la voz nadie ¿sabes por qué? porque muy probablemente el domingo contra Central Córdoba la cancha esté llena domingo a las 5 de la tarde y la gente va a estar igual va a estar acompañando igual va a estar respaldando igual va a seguir con la ilusión los resultados de la afuera van a ser lo suficientemente malos como para que Independiente siga con chances y la agonía se va a estirar pero con estos jugadores con entrenadores con esta mentalidad o con estos miedos porque viene Independiente y de repente se transforman y con dirigentes que no están a la altura de Independiente a lo largo de los años a lo largo de los años esta dirigencia la anterior la anterior la anterior y muy probablemente nada cambie pero nosotros vamos a seguir ahí cansados agotados saturados pero vamos a seguir ahí perdón si no hable mucho del partido perdón si me hice los apuntes la verdad casi ni los leí ¿por qué? y porque Independiente perdió y cuando Independiente pierde ¿qué me voy a poner a hablar? ¿de que entró Canelo e hizo un gol con la nuca? ¿de que el técnico pone ahí las torzas faltando 5 minutos? vaya uno a saber por qué cuando el partido ya lo perdiste en el primer minuto ¿de qué me voy a poner a hablar? de que el mediocampo Independiente no tiene nada de que Loyola bajó su rendimiento de que Marconi no frena a nadie de que Ábalos pivoteó toda la pelota mal de que las 4 situaciones gol que tuvo Independiente el arquero rival fue figura tapando la pelota con la cara un arquero que la gente lo insulta tuvo toda la suerte que no tuvo nunca Hoyos perdí Independiente chau